... Después de diversos retrasos administrativos en los últimos meses, los adjudicatarios de las viviendas de promoción pública de la calle Julio Prieto en Espereira recibirán las llaves de sus pisos antes de finales de este año, según confirmó la Consellería de Vivenda. Los adjudicatarios esperaban ya la entrega de los pisos para el pasado mes de octubre. Sin embargo, ese plazo no se cumplió porque, según Vivenda, se retrasó la obtención de la licencia municipal de primera ocupación que otorga el Consello. No es el único problema que han tenido los futuros propietarios de las viviendas en los últimos meses, puesto que tuvieron que firmar los contratos dos veces. Así, en la primera ocasión se detectaron errores en las medidas de los garajes y de los trasteros, por lo que tuvieron que ser redactados de nuevo y firmados por segunda ocasión. Innovación, diseño, elegancia. Somos una empresa con más de 40 años de historia. Tenemos delegaciones en Vigo, Ourense y Norte de Portugal. Trabajamos con las principales marcas del mercado. En cuestión de baños y cocinas, tenemos todo lo que necesitas. Gremasa.